Todo el mundo sabe que Miami es la capital del exilio cubano, pero el éxodo creciente ha hecho que en otras capitales del mundo también haya crecido el activismo anticastrista, ya sea en Madrid, Berlín, Roma o Montreal. ¿Cuán caliente es el exilio en el frío Canadá? Hoy tenemos la visita de exiliados cubanos en el vecino del norte. Quiero presentar primero a Estrella Medina, de canadienses, por una Cuba democrática. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar en Miami, gracias por estar en nuestro programa. Yanel Raúl Nieves, también de canadienses, por una Cuba democrática. Gracias por estar aquí. Gracias por ese piropo, por compararnos con el exilio histórico de Miami. Gracias. Cómo no, cómo no. Y tenemos a Lilo Vilaplana. Ustedes vienen por una sugerencia de Lilo y de su esposa, de Irasema. Lilo, director de cine, director de plantadas, que ha presentado ya sus películas en Canadá. Gracias a Yanel, a Estrella y a otros cubanos de Canadá. Así que gracias por sugerirme este tema. Es muy interesante la idea. Quiero empezar al revés. Con Lilo, tu impresión de llegar desde aquí de Miami a Canadá y encontrarte ahí, teatros llenos viendo tus películas, la gente aplaudiendo, la gente entusiasmada, activa. Debe ser una sorpresa, ¿no? Interesante. Desde que llegamos al aeropuerto, estaba Estrella esperando con varias personas, con carteles, con mucha alegría. Fueron muy amables, muy generosos y nos fueron llevando de teatro en teatro. Yo pedí ir por carretera. Fuimos hasta Montreal. Estamos viendo ahí, disculpa, porque se fue un poco a negro. El aplauso, el sonido, me gustaría oírlo, ¿no? Sí. Ese, una de las presentaciones, esa es plantada, ¿no? Ese plantada, ese es Toronto. A teatro lleno, allí, ¿en dónde es eso? En Toronto, en Toronto. Eso es en Toronto, ¿no? Qué bien. Entonces, Estrella, ser un exiliado anticastrista, militante, activo en un país como Canadá, ¿cómo es eso? Cuéntame. Bueno, lo tenemos un poco difícil. No somos una comunidad muy grande. Somos alrededor de 30 mil cubanos en Canadá y, por supuesto, no todos son activos políticamente y muchos juegan en el otro bando. Y es un poco difícil. La organización de nosotros se creó hace cuatro años y somos activos, a veces con sus bajas y sus altas, porque a veces, por ejemplo, a raíz de… Nosotros empezamos mucho antes del 11 de julio, pero cuando pasó lo del 11 de julio, pues tuvimos una masividad que nunca habíamos visto. Y yo le comento a Yanel que después de eso estuvimos como un año más o menos bastante activos, con bastante participación. Pero al final, siempre hay un grupo que es al que pertenecemos, que estamos haciendo acciones, no solo haciendo rallies por carretera o yendo a algún punto específico de la ciudad. Nos hemos presentado en universidades, hemos hecho conferencias en universidades y ahora, en este momento, estamos pasando una petición. La petición, que no es parte del grupo, o sea, ha sido algo que se fraguó desde el año pasado, una carta conjunta que se hizo, que incluso se presentó en Washington, respaldada por varios grupos de la oposición y en Canadá también respaldada por varios grupos. Y hubo que hacer un proceso para poder presentar la petición y en estos momentos ya estamos llegando a las firmas requeridas para que sea leída en el Parlamento. La petición básicamente pide, le voy a hacer en grandes rasgos porque está en inglés, la liberación de los presos políticos, que se condene a Cuba por la violación constante de los derechos humanos y que Canadá, no exactamente que rompa relaciones, pero que sea, porque ellos siempre se quedan en una declaración. No queremos declaración, queremos acciones concretas para demostrar que Canadá, como país democrático, quiere la democracia en Cuba y quiere apoyar un cambio en Cuba. Ahora, Yanel, como dice Estrella, la tienen difícil, hay por dos razones, ¿no? Yo he estado en Canadá, he estado en Montreal, la embajada cubana y los consulados son bastante agresivos en Canadá y por otro lado me da la impresión de que han tenido la complicidad durante muchos años del gobierno canadiense y de este un poquito más, ¿no? Yo diría agresivos o cobardes, porque la comunidad cubana en Montreal ha organizado ya muchísimas manifestaciones delante de su propio consulado y lo único que hacen es, cobardemente, pues poner una camarita, le ponen como presillas por encima, presillas por debajo y como que de un lado para otro. Pero eso es lo único que saben hacer. Mientras que nosotros nos descubrimos los rostros y le decimos todos lo que hay que decirle al consulado. Pero ellos se mantienen detrás de esos muros, nunca hacen nada, están... Yo, ciertamente, he visto un repliegue importante de todos estos efectivos que antes tenían un desarrollo más prominente. Hoy ya no es así. Gracias al activismo que el cubano canadiense, por una Cuba democrática, pues ha desarrollado constantemente en, digamos, tres ciudades de Canadá. Lo que es Toronto, donde está estrella, Montreal, donde estoy yo y, bueno, en Ottawa, que tenemos también gente por allí. Y que hemos ido al parlamento, hemos estado con senadores, hemos pasado mociones en el Senado, ¿ok? Con la oposición cubana y, bueno, como te digo, el comunista comunista hoy en Montreal no se ve. Sí. No, en Montreal, por ejemplo, el chino Tang me comunicó una vez de... y creo que la entrevistamos, la entrevistamos aquí a través del internet a alguien que se estaba... una joven cubana que se estaba postulando. Fueron dos, de hecho, fueron dos de la asociación. De la asociación. Fue Aimé Calle y Sureli Pérez. Fueron dos candidatas que nuestra asociación... De canadiense por una Cuba democrática. ...inyectó al Partido Conservador y las dos corrieron, pero lastimosamente no pasaron. Bueno, y hoy en el Museo de la Díazpora nos estaba diciendo, Pancho, que había una cubano-canadiense que está tratando de postularse incluso para primer ministro, ¿no? Qué bueno, porque sería el objetivo, o sea, el objetivo de nosotros es copiar, hacer un copié-colé de lo que es la política cubana-americana acá en Estados Unidos, hacerlo en Canadá. ¿Cómo nos ven desde allá? ¿Cómo? Pues yo te consumo, yo te consumo todas las noches. Yo tengo una compañía de camiones y de vez en cuando salgo de noche y te consumo todas tus noticias. Te veo por YouTube. Ah, qué bien. No, pero digo, ¿cómo ven la política cubano-americana? O sea, aquí están, hay tres senadores, está Ted Cruz, Marco Rubio, o bueno, Bob Menéndez, que todavía sigue siendo senador cubano-americano, con los congresistas, está María Elvira Salazar, Díaz Valar. O sea, hay un... lograr eso en Canadá... Va a ser difícil. Por el número de cubanos que... y ustedes están además en Quebec, porque Montreal es... Pero fíjate... ¿Qué se habla? ¿Inglés y francés? Las dos cosas, ¿no? Sí, yo estoy en un área francófona y ella está más en lo que es Ontario que más inglés. Pero fíjate que es curioso que... mira, estas manifestaciones que... A ver, tenemos imágenes que podemos ir poniendo en primer plano, que se vea visual esta manifestación. Cuéntame. Nosotros tuvimos el placer de convocar a más de 3.000 cubanos en la ciudad de Ottawa, que se paralizó la capital. Y claro, esta masividad llamó la atención del Partido Conservador, que se puso en contacto con nosotros. O sea, somos pocos, pero lo que... Hace ruido. Sí, hacemos ruido. Entonces, gracias a estas convocatorias, a estas manifestaciones, mira qué bonito. Pues claro, los políticos... ¿Y ese Castillo qué es? Ese es el Parlamento canadiense. Ah, ese es el Parlamento. ¿Está en Montreal? ¿Ese está en Ottawa? ¿Está en Ottawa? Sí, ese está en Ottawa. Y bueno, claro, por la convocatoria, mira esto qué bonito, eso fue... eso se paralizó completo. ¿Suave con las fotos? Esto fue delante... esta foto pasada fue delante de TVA Nubel, cuando San Isidro... Nosotros hicimos una manifestación tratando de visualizar lo que estaban sufriendo los artistas cubanos encarcelados en la isla por la represión, castristas, ¿qué sabemos? Y esto fue después del 11 de julio. Ahora, Lilo, esa gira que hizo tu película, ¿no? ¿Fue plantada? ¿Plantado también? Plantada, plantada. Plantadas. ¿Dónde fuiste primero? Primero fuimos... empezamos por... Montre... fue... Ottawa. Luego Montreal y luego Toronto. Y a lleno en las tres ciudades. Lleno en las tres ciudades. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Uno no se... Lleno, ¿no? Y las personas lloraban con la película, les encantaba. Donde único existió un pequeño incidente fue en Montreal y rápidamente todo el mundo se volcó contra la chica, ¿no? Bueno, tenemos, sí. Por ahí está la imagen. Es una muchacha muy joven, estudiante. Se ve que los mandados. Que los consulados o la embajada envían y entonces para crear problemas. Y luego los exiliados parece que somos los salvajes. Porque estamos agrediendo a una pobre muchacha y no creemos en la libertad de expresión. Ese cuento no lo sabemos ya, de memoria. Esta es la chica, ¿no? A ver, ¿qué dice ella? A ver, sube la audiencia. Yo estoy de nuevo. ¿Dice que estuvo hace seis meses? Sí. Tienes que leer. Eso lo he visto tantas veces ya, ¿no? Es el mismo cuento repetido, ¿no? Ni siquiera tiene la osadía de hacerlo. Pero bueno, es que bien, que también que vaya ahí. Me mandaron, es bien. No, pero es cómico porque a mí me informan a último minuto, este era mi evento. Y yo estaba seguro que algo iba a hacer el consulado. Y a último momento la seguridad me avisa de que habían entrado estas dos personas. Ya estaba soldado. Teníamos sillas, incluso, detrás de las gradas. Pero ahí lo que están buscando es que ustedes la agredan. Y no pasa la idea, ¿no? No pasó. No pasa la idea, ¿no? Le rebatimos y todo fue perfecto. Claro, y que las cosas se vayan completamente. Se degeneren. De lugar. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos me gustaría saber qué más. Que si hay, qué planes tienen. También cómo puede uno de alguna manera, pues, establecer un vínculo entre el exilio cubano y ese exilio bastante fuerte que hay. Ya creo que el hilo ha dado un paso en ese sentido en Canadá y en otras ciudades. Hacer, disculpen la conversación, una suerte de internacional. Invitar a que vayan al Tower a ver Plantadas y al aniversario de Plantadas. Sí, vamos a decirlo cuando regresemos de la pausa. Porque tú sabes que le dieron un pase de salida a uno de los presos políticos cubanos más emblemáticos de la nueva generación de opositores. Ya volvemos. Estamos hablando con Yanel Raúl Nieves y con Estrella Medina de Canadienses por una Cuba Democrática. Y hablando de este fenómeno junto con Lilo Vilaplana, que ha tenido la experiencia de ver allí cuán activo es este grupo de canadienses por una Cuba Democrática. Otros grupos que hay también en el exilio. Gente que está desde hace muchos años con el Chinotán. De todas partes, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ahora, preguntas un poco frígolas, si me permiten, ¿no? ¿Ustedes creen que Trudeau es hijo de Fidel? A ver, vamos a ver la foto. La gente dice que sí, que se parece. Ahí lo vemos Fidel cargándolo y ella, la mamá, un tanto embelezada, no sé si con el niño o con el monstruo. ¿Se habla de eso en Canadá o eso es un chisme entre cubanos? No, no, eso es entre todas las... Y le digo, si no lo es, si no lo es, actúa como si lo fuera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntame, vamos a ver si tenemos fotos de él. Hay una foto que ponen en Internet. De Fidel antes de La Barba y Trudeau. Hay gente que sí, que le ve parecido. A mí me parece una teoría conspirativa, pero ¿por qué? Pues si la pueden buscar en Internet, se lo agradezco, porque es fácil de encontrar para que el público vea. Y dice que los canadienses también dicen eso. Sí, recuerda que tuvimos hace dos años, exactamente hace dos años, los camioneros que se tiraron a la calle. Y, bueno, nosotros apoyamos. Nosotros como cubanos y nuestra asociación fue apoyar a los camioneros. Y, por supuesto, que ese comentario no es de cubanos solamente. Es entre todos los canadienses y las cosas que se dicen es... Recordemos también que cuando muere el dictador, Justin Trudeau lanza un comunicado diciendo que había muerto un gran líder. Fíjate tú. Pero, acto seguido, la prensa canadiense le saltó el cuello. Le saltó el cuello que tuvo que retractarse. Después tuvo que sacar otro comunicado pidiendo disculpas y retractándose. Ah, bueno, pidió disculpas. Sí. Pero, ¿tú crees que el gobierno canadiense es socialista? Por supuesto. Sí. Sin ningún lugar. No es una exageración. No es una exageración para nada. ¿Por qué? A ver, ponme tres ejemplos. Tres ejemplos. El primer ejemplo que te voy a poner, que lo preguntamos ahorita... ¿Ustedes están censurados en Canadá? Exactamente. ¿Cómo es eso? Yo no puedo ver el canal de ustedes. Lo tengo que ver cuando lo ponen en YouTube. Porque están censurados. No recuerdo el número del bill, de la ley. Pero, por ejemplo... Pero no somos solo nosotros. Yo creo que... No es alrededor del mundo. Incluso hasta las medias de ellos. O sea, no se puede compartir. Hay algunas que no se pueden compartir. O sea, la media está financiada por el gobierno. En cuenta. Pero, entonces, hay algunos elementos discordantes que no se pueden mismo publicar en Canadá. Porque está censurado completamente. Los motores de búsqueda censuran cualquier cosa que tenga que ver con Justin Trudeau. Lo bloquean y te dicen no puedes. Así estamos en Canadá. Segundo ejemplo, cómo se manejó la pandemia. Cuando ustedes... Bueno, el mundo se encerró. Pero se encerró por un cierto periodo de tiempo. Nosotros estuvimos encerrados dos años. Y eso lo estamos pagando los canadienses. El nivel de inflación que tenemos ahora es incontrolable. He conocido muchísimos canadienses nacidos que nunca pensaron irse de Canadá. Y se están yendo de Canadá. No solo por la economía. Sino por las políticas que se están manejando. Por ejemplo, la ideología de género lo controla. En las escuelas, yo he tenido discusiones en las escuelas porque empiezan a hablar del Che. Y he tenido que hacer complaint a las escuelas. O sea, quejarme a la escuela. Porque yo vengo de un país saliendo de una dictadura. Y ustedes están hablando a los jóvenes del Che Guevara. Porque dicen que el Che Guevara es símbolo de la contracultura. Yo le digo no. El Che Guevara es símbolo de la ideología comunista. Símbolo de la contracultura fueron los Beatles. Pero no el Che Guevara. Y entonces, la mentalidad que tiene, lo que se maneja, no solo desde la primaria, incluso en las universidades. Nuestro grupo tuvo que ir a la universidad porque había un grupo marxista dando una conferencia. Pero la conferencia era sobre Cuba. No era hablando del marxismo como ideología, sino hablando de Cuba. Y nosotros como cubanos fuimos allí y le miramos que era al revés. Porque sencillamente teníamos, incluso me decían, le pregunté a la que estaba exponiendo. Y me explica que ella había sacado toda la información del internet. Y le dije, bueno, pues yo tengo mi experiencia de vida. Que es mucho mejor que la información que tú tienes de internet. Y después de eso tuvimos que ir a la universidad porque le están lavando el cerebro a los jóvenes. Entonces, realmente sí la tendencia socialista totalmente. Me dicen que ya tienen la foto para volver al tema frívolo. Pero hay mucha gente... Es que le encanta el tema. A ver. No, no, pero hay una que está Fidel sin barba. Cuando era más joven. Porque ahí la comparación... Bueno, de todas maneras, ahí hay algún... Lilo, tú que eres cineasta, que tienes un ojo plástico. Mira la caída de los ojos. Mira el ritmo de la boca. Mira el tipo de nariz. Sí, sí, tiene mucho parecido. Oye, pero son chismes de categoría. Vamos a ver si buscamos la otra foto. Me disculpa la producción que insista porque... A ver, ahí. Sin lugar a dudas. Es como dos gotas de agua. ¿Tú crees? Sí, se parecen mucho. Claro, que esto no va a reventar porque imagínate el escándalo político que esto significaría. El aeropuerto de Montreal se llama Pierre Elliot Trudeau, que era del padre de Dios. Me dijo José Antonio Évora, que es un crítico de cine, un periodista serio que respeto mucho, que en algún momento de un escrito autobiográfico, la mamá de Trudeau, dijo que Fidel le había, como diría mi pueblo, le había disparado. Que le había dicho algo de que él miraba el sol de frente muchas veces para probar la fuerza de sus pupilas, pero que desde que ella estaba en Cuba solo tenía vista para mirarla a ella. Eso lo dijo ella misma, ¿no? Eso es un disparo. Mi pueblo es un disparo. Me está saltando el pecho. No sé. Es que es carado. Hasta las ginas pueden ser románticas. Sí, pero es un romántico un poco raro, un loco que se pone a mirar directo al sol. A ver, la pregunta es un asesino raro. Sí, sí, la pregunta viene siendo más para el esposo, el marido, después de ver semejante alegación, cómo no racionar a eso, ¿no? Sí, bueno, bueno. Imagínate tú, y en este punto los canadienses son bastante ingenuos, bastante, sí, como dices, sencillas, gente que... ¿Te dejan ir al baile con su mujer? Bueno, no, yo estoy felizmente casado, yo no me permito esos atributos, pero... Ok, su esposa está por aquí, ya estoy metiéndote en lío, cómo no, dale, vamos. Volvemos, volvemos enseguida, quiero que me hablen de los sombreros, esos son de la policía montada, ¿qué es lo que pasa? No, son de aquí, son de aquí. Y además que han desmentido la muerte de Juan Abacallado, ya verán. ¡Gracias!